Hola amigos de Aprendizaje para abrir entonces Excel Online simplemente vamos a venir aquí al lado de donde dice correo de audio, aquí al icono de las aplicaciones, vamos a dar clic vamos a dar clic en Excel aquí tenemos la opción de libro en blanco o ya tenemos varios plantillas ya ustedes eligen en este caso pues vamos a elegir un libro en blanco lo que quiero que vean es que Excel Online también nos trae la mayoría o casi todas las funcionalidades que encontramos en Excel instalado de modo local en nuestra computadora los documentos creados se guardan en OneDrive y vamos a poder abrirlos desde cualquier lugar simplemente con una conexión a internet como podemos ver acá tenemos un libro de Excel con las herramientas de Excel que necesitamos para trabajar y la opción aquí que desea hacer que simplemente decimos que deseamos hacer bueno amigos de Aprendizaje eso es todo por hoy no olviden suscribirse No olviden suscribirse Gracias.